¿Vas a Sansara ahorita? Si, ahora estoy yendo al baño de 12 y después a Sansara No tiene ni idea donde queda el baño de 12, eh Está medio perdido ¿Qué? Está medio perdido, bueno No, no, vine a buscar a Claire y bueno Uuuuh, sí que está medio perro